¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor de la mitad de la cara, producto de un nervio que se llama trigémino. De eso vamos a hablar el día de hoy. Hablar de la neuralgia del trigémino, primero deberíamos ver qué es una neuralgia. La neuralgia es un dolor de nervio, es decir, es el propio nervio que se afecta y produce dolor. Suena sencillo, pero es medio complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en la mano una quemadura, eso duele. Esa quemadura, esa sensación de dolor va al cerebro a través de los nervios. Pero yo también puedo tener dolor del nervio, es decir, el propio nervio que lleva la información al cerebro puede estar enfermo. Y cuando el nervio está enfermo o está afectado, eso es lo que es una neuralgia. La neuralgia del trigémino entonces es el dolor por una enfermedad del trigémino. Es decir, el trigémino está enfermo y eso produce dolor. ¿Qué es el trigémino? El trigémino es el nervio que da la sensibilidad de la mitad de la cara. El trigémino es un nervio que sale de una estructura que es el tallo cerebral. El nervio trigémino es un nervio más o menos grueso y él sale del tallo cerebral y va del tallo a la mitad de la cara. El trigémino tiene tres ramas. Tiene una rama que es la rama número uno, que da la sensibilidad a la frente. Tenemos la rama número dos, que da la sensibilidad al cachete o la parte infraorbitaria. Y la rama número tres, que da la sensibilidad al maxilar inferior. Dependiendo de estas tres ramas, ¿cuál es la que está enferma? Bueno, el paciente puede tener dolor en la frente, en el cachete o en el maxilar inferior. Hay ocasiones que hay combinaciones. Puede tener dos partes de la cara afectadas. El trigémino es un nervio que tiene tres partes. La primera parte es de su salida del tallo cerebral hasta su área o región de relevo, que es un ganglio. Es decir, de donde sale hasta el ganglio. Esa es la primera parte del nervio. La segunda parte del nervio es el propio ganglio. Ahí las primeras neuronas se contactan con las segundas neuronas y de ahí salen los nervios periféricos. Ya son los nervios que salen del cráneo. Y ahí salen tres nervios, el uno, el dos y el tres. Entonces tenemos primera parte, que es el nervio propiamente dicho, la zona de relevo que es el ganglio y los tres nervios que finalmente llegan a cada una zona de la cara. ¿Dónde se produce el problema del trigémino? Bueno, el trigémino se enferma en su primera porción. Es decir, la porción que está dentro del cráneo. El trigémino es un nervio que alrededor tiene arterias y venas. Cuando la arteria o la vena tocan el nervio, lo maltratan, ahí es donde comienza la neuralgia del trigémino. Es decir, es un problema vascular sobre el propio nervio en la porción intracranial. Ahora bien, ¿cómo es esa neuralgia del trigémino? ¿Qué dice el paciente? Bueno, la neuralgia del trigémino es probablemente uno de los dolores más desagradables que tiene la raza humana. Es un dolor agudo. Es un dolor que viene, es como si agarráramos un cable eléctrico y literalmente lo pegáramos en la cara. Es un dolor muy intenso, muy desagradable, es como un corrientazo. Pero una característica importante es que dura poco tiempo. Ese corrientazo dura varios segundos y desaparece. Vuelve varios segundos y desaparece. Y así se va comportando. Esa es una característica de todo tipo de neuralgia. De cualquier otra parte, el dolor va y viene. Pero esa venida del dolor es extremadamente intensa y desagradable. De manera que estos síntomas pueden ser leves, moderados o severos. Pueden ser dolores que van, vienen, me dolió en un momento y desapareció. Pero pueden ir teniendo gravedad. Es decir, hay pacientes que pueden tener dolores severos. Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, yo me quiero suicidar porque este dolor me está matando. Pero tenemos toda una gama, digamos, de intensidad del dolor. ¿Cómo manejamos esta neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino tiene diferentes niveles de tratamiento. Tenemos el nivel 1. El nivel 1 es simplemente dar pastillas para el dolor. Las pastillas que normalmente utilizamos para la neuralgia del trigémino son anticonvulsivantes. Es decir, como es un desarreglo eléctrico del nervio, bueno, los anticonvulsivantes hacen un rearreglo eléctrico del propio nervio. El medicamento por excelencia que utilizamos para esto es la carbamazepina de 200 miligramos. Y vamos dando diferentes dosis al día. Comenzamos con 200 cada 12 horas, cada 8 horas, inclusive 400. Es decir, vamos subiendo la dosis dependiendo de la respuesta. Muchos pacientes, o podríamos decir la mayoría, solo con este tratamiento se sienten bastante mejor. Si uno le da al paciente la carbamazepina, pueden pasar dos cosas. Uno, que se me quita el dolor, etc. Y dos, que eso no funcione. Que el dolor sea tan intenso que ni con las dosis máximas me funcione. O que el paciente no tolere la carbamazepina. Eso nos pasa muchas veces. Que el paciente simplemente lo toma, vomita, se siente mareado y no podemos utilizar este medicamento. Si eso pasa, vamos al nivel 2. El nivel 2 es atacar a los nervios, pero ya en su porción periférica. Es decir, después del ganglio. Esos nervios salen por la parte interna de la mandíbula y de ahí van a la piel. Bueno, es llegar a ese sitio, infiltrarlos con esteroides y anestésicos y hacer lo que llamamos un bloqueo del dolor. Ese mismo bloqueo que hacemos para la columna lumbar, cervical, etc. También lo hacemos para el trigémino. ¿El bloqueo en qué consiste? Es colocar una aguja a través del mandíbula, llegar donde están esos nervios saliendo del cráneo y impregnarlos con esteroides y con analgésicos. Esto es un procedimiento muy sencillo. Y lo hacemos ya cuando el paciente, digamos, está en una crisis. Pues queremos ayudar al paciente de sacarlo de la crisis, digamos, en unos días particulares. Y este procedimiento tiene una efectividad del 60-65%. Que significa de cada 100 personas que yo le hago este bloqueo del trigémino, aproximadamente 60-65 personas le va bien. El problema que es un procedimiento que al pasar el efecto de los medicamentos, pues puede volver a aparecer el dolor. Pero es muy efectivo y muy sencillo de hacer. El tercer nivel es llegar a la estación de relevo del nervio, que es el ganglio de gases. Ese ganglio se encuentra dentro del cráneo y la intención es llegar con una aguja hasta ese ganglio y producir algún tipo de lesión de esas neuronas para que no transmitan el dolor. Ahora bien, ¿esa lesión cómo la producimos? La producimos, número uno, con medicamentos o sustancias. La más conocida es la glicerina. Inyectamos la glicerina en ese ganglio. La segunda es con termocoagulación. Con radiofrecuencia calentamos ese ganglio y se dañan esas neuronas. Y tercero, lo podemos hacer por presión. Metemos un balón, ese balón crece y comprime el nervio. Pero lo que estamos buscando con esos tres procedimientos es producir una lesión del ganglio para que él deje de transmitir dolor. Uno de los problemas de este procedimiento es que como lesionamos el nervio, el ganglio de gases, podemos producir algunas alteraciones de la sensibilidad de la cara y una de esas alteraciones es la anestesia dolorosa. Es decir, el paciente no tiene sensibilidad pero queda con mucho dolor. Es una sensación muy desagradable. No pasa frecuentemente pero cuando pasa no es bueno. Con lo cual tenemos entonces estas otras posibilidades que ya es el cuarto nivel de tratamiento. El cuarto nivel de tratamiento es ya ir a la propia causa del problema. Si el nervio, como les dije inicialmente, el problema es una arteria que lo está tocando y lo está maltratando o unas venas que lo tienen, digamos, rodeado. Eso maltrata y daña el nervio y eso es lo que produce el dolor. Entonces, si yo separo esa arteria del nervio o coagulo esas venas, yo puedo eliminar de raíz el problema del trigémino. Y eso es lo que se llama la descompresión neurovascular. Este cuarto nivel de tratamiento es el tratamiento definitivo de la neuralgia del trigémino porque eliminamos la causa real del dolor. Si la arteria está tocando el nervio o las venas lo están abrazando, si eliminamos las venas y separamos la arteria, eliminamos la causa real del dolor sin producir una lesión de los propios nervios. Ahora bien, ¿qué significa separar la arteria del nervio? Es decir, hay que meterse quirúrgicamente dentro del cerebro. Uno se mete por la parte posterior y llega directamente donde está el trigémino. Es decir, hay que hacer una craniotomía, hay que hacer una apertura del cerebro y llegarle directamente a esa zona. Y ir separando, bien sea las arterias o las venas, las arterias tienen mejor pronóstico que las venas, y poner una almohadilla entre la arteria y la vena para que ellas no se comuniquen, no estén en contacto y así se quita el dolor. La ventaja aquí es que realmente eliminamos la causa real del problema. La desventaja es que, bueno, hay que hacer un abordaje y llegarle al cerebro. A veces los pacientes prefieren algo más sencillo que entrar, digamos, al cerebro, pero definitivamente esta es la mejor opción desde mi punto de vista que tienen estos pacientes. Mi experiencia ha sido en la cirugía descompresiva. ¿Por qué? Porque entiendo que es la mejor manera de resolver este problema y hemos tenido, digamos, una buena experiencia con este tipo de cirugías. Existe, para terminar, una opción en esta cuarta fase. Es hacer una radiocirugía del nervio. ¿Qué significa eso? Es agarrar un rayo y muy puntual dirigírsela al nervio para producir un daño del nervio, pero ya dentro del cerebro y no en el ganglio. Eso se llama radiocirugía. Hay buenos resultados con la radiocirugía también, pero el problema de la radiocirugía es que nuevamente el nervio se puede regenerar y hay que esperar un tiempo de varios meses para que esto pueda tener su efecto. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o sufres de esta patología, estamos completamente a la orden en nuestras redes sociales.